Hay tantas cosas que me gustaría conseguir. A mí, tú no me conseguiste, Willy, yo te elegí. ¿Tú me elegiste? Claro, me paso el día ahí sentada viendo pasar vendedores, a todas horas. Pero tú, tienes tanto que el diodo el mejor. Ahí lo pasamos bien juntos, ¿verdad? Sí, ¿por qué te quieres que ir? Ay, ya son las dos, Willy. No, no, no te vayas todavía. Mis hermanas se van a descansarizar. ¿Cuándo volverás? En un par de semanas, ¿de dónde vas a verme? Por supuesto, Willy, me has de reír y eso me siento tan bien. Creo que eres un hombre maravilloso. Tú me elegiste, ¿no? Claro, porque eres tan dulce, tan bronista. Te vieron un par de semanas. Ay, te pondré en contacto directo con el departamento de compu. Bueno, eso sí que es un buen contacto. Me matas, Willy, me matas. Ay, no te vas con las medias. Espérame con las medias puestas. Ay, Willy.